Los poetas han explorado a lo largo de la historia múltiples formas de expresión, buscando siempre desafiar los límites de la lengua y la métrica. Esto ha derivado en diferentes estructuras poéticas más o menos complejas. Entre todas ellas hay una que combina de manera única repetición y variación, la sextina. El dominio de esta composición poética ha supuesto un gran logro para algunos poetas de la tradición literaria europea. La vemos en Dante y Petrarca, y más tarde en escritores del siglo de oro español como Gutiérrez de Cetina y Fernando de Herrera. Hoy hablaremos de una de las formas poéticas más complejas de la literatura. Entenderemos sus mecanismos y las capacidades de estos complejos poemas. Al trovador provenzal Arnaud Daniel debemos la invención de la sextina. Carlos Alvar lo define como el principal representante del trovarrick, un estilo poético complejo y difícil que representa el culmen del ingenio literario. Esta forma poética ha sido cultivada con gran respeto pero poca frecuencia, debido a su complejidad y al reto que plantea tanto en su creación como en su recepción. La sextina está compuesta por seis estrofas de seis versos cada una, seguidas por un envío final, denominada Tornada, de tres versos. Este tipo de poema no se organiza en torno a rimas que coinciden al final de los versos. La clave está en las seis palabras finales de cada estrofa, repetidas en un orden específico y generando una sensación de continuidad y cambios simultáneos. El esquema de la sextina clásica se representa de la siguiente manera. Aquí reside la gran dificultad de este ejercicio poético, ya que el poeta debe ingeniárselas para utilizar las seis palabras rima de manera creativa y significativa, dándoles sentido en cada aparición y adaptándola sin que sufra el contenido temático. Esta repetición de las palabras finales es el rasgo diferenciador de la sextina frente a otras formas más reconocibles. En lugar de rimar fonéticamente, cada estrofa retoma las palabras finales de la anterior, dando al poema una estructura inusualmente rígida. Las palabras que ocupan el final de cada verso no deben cambiar su forma, por lo que la habilidad del poeta para darle sentido al poema se pone constantemente a prueba. La sextina suele emplear versos en decasílabos, especialmente en la tradición italiana y española, aunque en su origen provenzal podían encontrarse versos de medidas variadas, como lo demuestra la sextina original de Arnaud Daniel, que incluye versos de entre siete y diez sílabas. Su forma fija repetitiva puede dar la impresión de encajonamiento, pero al mismo tiempo ofrece una especie de juego poético que permite variaciones casi infinitas dentro de un marco rígido. Cada repetición es una oportunidad para dotar de nuevos significados a las denominadas palabras-rima, generando una dinámica de continuidad y sorpresa, tanto sonora como semántica. Milagro Torres lo señala de manera reveladora en su artículo, la sextina quiere sujetar al mundo. El equilibrio entre la rigidez formal y la libertad de elección dentro de las reglas es lo que hace de la sextina una forma poética tan apreciada por los poetas de la tradición culta. La repetición de las palabras finales, aunque predecible, no resulta monótona, ya que cada aparición de una palabra en una nueva posición puede alterar su sentido en relación con el contenido del verso. De esta manera la sextina logra ser a la vez estructurada y fluida. Aunque la sextina nació en la tradición provenzal, fue en Italia donde alcanzó nuevas alturas de complejidad y refinamiento literario. Dante y Petrarca, dos de los poetas más influyentes de la historia, retomaron esta forma poética creada por Arnaud Daniel y la adaptaron a sus propias sensibilidades, ampliando su alcance temático y estilístico. La sextina, que comenzó como una forma ligada al amor cortés y a las complicadas relaciones humanas en la poesía trovadoresca, encontró en estas dos memorables figuras de la literatura italiana un nuevo horizonte. La llegada de la sextina a España, como muchas otras innovaciones poéticas, se produjo a través del petrarquismo y la influencia del renacimiento italiano. Este movimiento, que influyó profundamente en los poetas españoles del siglo XVI, permitió que formas métricas como la sextina se incorporaran al repertorio lírico de la península. En este contexto, algunos autores del siglo de oro abrazaron la sextina, adaptándola a sus propios temas y estilos, lo que dio lugar a ejemplos, escasos pero notables, de esta forma en la literatura española. El primer exponente de la sextina en España fue Gutiérrez de Cetina, quien además se atrevió a dominar la compleja técnica de la sextina doble. Esta variante presenta 12 estrofas en lugar de 6, con una tornada que sigue el mismo patrón de repetición de palabras. Cetina fue pionero en este sentido, y su trabajo supuso una innovadora interpretación de las formas métricas importadas de Italia. En su sextina doble, que sigue el esquema de variación rítmica heredada de los italianos, Cetina muestra su habilidad para mantener la tensión poética a lo largo de las estrofas extensas, al mismo tiempo que explora temas amorosos cargados de melancolía. En su poema, las palabras rima juegan un papel fundamental para expresar el sufrimiento del poeta en su relación amorosa. Cetina despliega una combinación de imágenes bucólicas y elementos naturales para construir un relato de amor no correspondido, donde la naturaleza refleja el estado emocional del poeta. Otro gran cultivador de la sextina en España fue Fernando de Herrera. Adoptó las reglas formales de la sextina con un control meticuloso del lenguaje. En esta, dedicada otra vez al amor no correspondido, utiliza palabras como ojos, nieve y llama, creando una sinfonía de significados entrelazados que resuenan a lo largo del poema. Este es un ejemplo de cómo la sextina, a pesar de sus limitaciones estructurales, puede ser un vehículo poderoso para expresar emociones profundas y complejas. Cada aparición de palabras adquiere un nuevo significado según el contexto en que se inserten, lo que demuestra una gran habilidad poética para manipular la forma fija de la sextina y dotarla de flexibilidad interpretativa. Por ejemplo, Herrera emplea la contraposición entre fuego y nieve para simbolizar la tensión entre el deseo y el rechazo, una constante en la poesía amorosa. Además de su uso en la poesía lírica, la sextina también encontró su camino en otros géneros literarios en España, concretamente en la narrativa pastoril y en el teatro. La primera, muy influenciada por la poesía bucólica italiana, incorporó a la sextina como una forma de reflejar el estado emocional de los personajes, a menudo inmersos en paisajes naturales idealizados. Jorge de Montemayor, por ejemplo, incluyó sextinas en su novela La diana, donde el uso de esta forma sirve para enfatizar la introspección de los personajes y sus dilemas amorosos. En el teatro, autores como Lope de Vega también experimentaron con la sextina, utilizándola en algunas de sus comedias. Menos frecuente aún que en la poesía lírica, el uso de la sextina en el teatro permitía a los dramaturgos explorar las posibilidades dramáticas de esta forma, especialmente en momentos de monólogos líricos donde los personajes expresaban sus sentimientos más íntimos. A pesar de la complejidad técnica que la sextina impone tanto a poetas como a lectores, su uso en la poesía española del siglo de oro dejó un legado importante. Los poetas mencionados demostraron que esta forma poética, aunque difícil, puede adaptarse perfectamente a la lengua castellana y ser un medio eficaz para la exploración de temas como el amor, la naturaleza o la introspección. Y su influencia en otros géneros literarios también subraya su versatilidad como estructura poética, capaz de integrarse en diferentes contextos y estilos. Pero hablar de la sextina no supone tan solo acercarnos a su forma poética y a su estructura rígida y repetitiva. Su construcción plantea una serie de cuestiones que la elevan a un nivel conceptual y filosófico. Es muy interesante atender a los efectos que producen el lector y en su capacidad para representar las tensiones inherentes a la poesía, como el equilibrio entre repetición y variación, así como la confrontación entre un marco rígido y una libertad semántica que lucha por expandirse dentro de sus límites. A primera vista, la estructura de la sextina, con su esquema fijo de palabras que se repiten a lo largo de las estrofas, podría parecer una limitación para el poeta. Sin embargo, como señala la mencionada Milagro Torres, la sextina crea seis barreras en el extremo derecho de los versos, pero deja libre el margen izquierdo. Esto significa que, aunque las palabras finales son constantes y obligatorias, el poeta tiene la libertad de organizar el resto del verso de la manera que considere más apropiada, lo que le permite jugar con la sintaxis, el tono y el ritmo. El equilibrio de repetición y variación confiere a la sextina una sensación de salmodia o canto repetitivo, que, lejos de ser monótono, invita al lector a un juego de anticipación y sorpresa. Desde la segunda estrofa, el lector conoce las seis palabras rima que estructuran el poema, pero no sabe en qué orden aparecerán ni cómo se insertarán en el nuevo contexto semántico. Este suspense es una de las claves de la sextina, ya que ofrece al ingenio la posibilidad de que las palabras adquieran nuevos significados con cada aparición. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de encontrar nuevos significados y asociaciones en cada reaparición de estas. Como señala Antonio Kilis en su manual de métrica española, si no se utiliza con destreza, puede dar lugar a un desmoronamiento formal y conceptual. Este riesgo de colapso es parte del atractivo de la sextina. El poeta debe enfrentarse a las restricciones de la forma sin dejar que ésta merme su capacidad expresiva. La variación en el orden de las palabras rima y la libertad en el resto del verso, ofrecen al poeta un espacio para la exploración artística. La sextina tiene también un componente dual. Por un lado, la repetición de las mismas seis palabras a lo largo del poema crea una sensación de familiaridad. El lector sabe que esas palabras volverán a aparecer y puede prever el momento de su llegada. Sin embargo, cada vez que esas palabras se repiten, lo hacen en un nuevo contexto que altera su significado, lo que genera un efecto de sorpresa constante. Este juego entre lo conocido y lo desconocido enriquece a la sextina. El lector se ve arrastrado por un laberinto poético en el que esas palabras parecen guiar hacia una salida que, sin embargo, se revela diferente en cada estrofa. La sextina combina la seguridad de la repetición con la incertidumbre de la variación semántica. Y más allá de su complejidad formal, algunos críticos han señalado que la sextina posee una dimensión filosófica que va más allá del mero artificio técnico. En su análisis sobre la sextina, Milagro Torres sugiere que esta forma poética puede verse como una metáfora del orden cósmico. Al igual que el universo está regido por leyes físicas que limitan su desarrollo, la sextina impone un conjunto de reglas formales que el poeta debe respetar, pero dentro de los cuales es posible crear un microcosmos de significados. Este concepto de la sextina como microcosmos también se ha explorado por otros críticos que la han comparado con las teorías filosóficas de la concordancia entre las almas y el universo. Según esta interpretación, la sextina sería un reflejo poético de la idea de que el mundo es un conjunto de elementos en constante interacción, en el que cada componente, las palabras rima, tiene una función precisa, pero siempre en continuo cambio. Basta atender al número de estrofas, el número 6 se ha relacionado siempre con la creación. No por nada, 6 fueron los días en los que Dios creó el mundo, pero en realidad la sextina no tiene 6, sino 7 estrofas, un número relacionado con la perfección. De la misma forma es en el séptimo verso, La Tornada, donde se realiza la síntesis temática del poema. Vemos entonces que la sextina plantea cuestiones sobre la relación entre forma y contenido, y sobre cómo el lenguaje puede manipularse para generar significados complejos dentro de un marco formal extremadamente limitado. La sextina es una prueba de ingenio y creatividad que escasos poetas han dominado a lo largo de su existencia. Su estructura, aparentemente rígida, encierra un potencial ilimitado de significación. Es el escarpado sendero hacia la naturaleza creativa de la poesía, donde las palabras reaparecen con un nuevo matiz, un sentido renovado. ¡Gracias!